Puede tomar su lugar El día de hoy Entramos con una temática No dejes de cantar No dejes de cantar Cuántas cosas nos privan, nos quitan El impulso de cantar, de adorar a Dios Yo recuerdo en mis tiempos, en mis años mozos Allá por los años 70 Salió una canción Que sonaba por todas partes En la radio, por todas partes Y recuerdo que algo que me sorprendía Es que lo cantaba Todo el mundo, cristianos y no cristianos Y dentro de esa De esa canción, me sorprendía El hecho de que no se dan cuenta Que en realidad, lo único que están haciendo Es cantar un salmo Toda la letra de esta canción Proviene de un solo salmo de la Biblia Y que impresionante Que pudieron haber estado cantando Y cantando Y cantando Y de alguna manera Ni siquiera sabían el porqué Y recuerdo que confrontaba yo A las personas diciendo Oye, te das cuenta Que lo que estás cantando Es Biblia Y como que no les agradaba mucho Me estoy refiriendo a una canción Que se llama En los ríos de Babilonia Los ríos de Babilonia Muy conocida esta canción En su tiempo En los años 70 Menos que usted no sea De esa generación como la mía Pero lo que a mí me llama la atención Es que yo decía ¿Qué fue lo que provocó Que este grupo Que se llamaban los Melodians Llegaran a inspirarse En una canción Del mundo De la sociedad Y que estuviera la letra De un salmo Como su letra Me estoy refiriendo En particular Al salmo 137 Y curiosamente Fíjese que esta canción En su tiempo Allá en el año 70 Salió como una canción De ragué Para que vean Que el ragué no es nuevo De ragué jamaiquino Y era una canción De protesta Estaban en contra Del gobierno jamaiquino Y se sentían Ellos se proyectaron A estar experimentando Aquello que experimentaba El pueblo de Dios En la cautividad Ellos sentían Que lo estaban experimentando Inclusive identificaban Al gobierno como Babilonia Y por eso Surgió esta canción Así es que de alguna manera Bueno eso es puro Abreviario cultural Pero que le parece Si leemos El salmo 137 Vámonos a la verdadera Biblia Salmo 137 Vamos leyéndolo Y a ver que tiene Dios Para nosotros En esta tarde Dice junto a los ríos De Babilonia Ahí nos sentábamos Y aún llorábamos Acordándonos de Sion Mi hermano Sion Era el monte santo Donde estaba Sobre ese monte Estaba el templo de Jerusalén El templo Estaba En el monte Sion Dice Sobre los sauces En medio de ella Hablando de Babilonia Colgamos nuestras arpas Y los que nos habían Llevado cautivos Nos pedían Que cantásemos Y los que nos habían Desolado Nos pedían Alegría Diciendo Cantadnos Algunos de los cánticos De Sion ¿Cómo cantaremos Cántico de Jehová En tierra de extraños? Si me olvidare De ti Oh Jerusalén Pierda mi diestra Su destreza Mi lengua Se pegue a mi paladar Si de ti No me acordare Si no enalteciere A Jerusalén Como preferente Asunto de mi alegría Oh Jehová Recuerda Contra los hijos De Edom El día de Jerusalén Cuando decían Arrasadla Arrasadla Hasta los cimientos Oh hija de Babilonia La desolada Bienaventurado El que te diera El pago De lo que tú Nos hiciste Dichoso El que tomare Y estrellare Tus niños Contra la peña Que inspirador No quiera Decir Ahí dice la Biblia No sé Pero de alguna forma Vamos tratando Recuerdo que hace Algunos lunes Que me tocó Compartir En los varones El grupo de varones De nuestra iglesia Estábamos Visitando a los varones Del otro sitio Ahí en la central Y compartí Con los varones Y les dije Voy a predicar De un sermón Que nunca he predicado Un tema Que nunca he predicado Es más Voy a compartir Con ustedes No solo un sermón Que nunca he predicado La temática Me refiero Sino además No lo he oído A nadie predicar En ese tema Y les decía Vamos Voy a predicar Acerca Voy a reflexionar Acerca De uno De los doce discípulos De alguna manera Uno de ellos Era el que Estaba como tema Central Y yo realmente Nunca había escuchado Hablar Acerca de ese hombre Y estuvimos orando O platicando Y a lo que quiero llegar Con esto es que Yo no he escuchado Un sermón Del Salmo 137 La verdad Que cuesta trabajo No me ha tocado Compartir ningún sermón Acerca del Salmo 137 Pero al final de cuentas Dios nos está llevando A estudiar el Salmo 137 Y estaba leyendo Un comentario Que decía Las bendiciones antiguas No son suficientes Para la vida de hoy Pero las antiguas Angustias No deben estropear Tu presente Es bien importante Todo aquello Que hemos experimentado Bonito en el pasado No son suficientes Para vivir mi presente Pero el punto está Que aquellas tragedias De mi pasado Tampoco deben echar A perder mi presente Es lo que dice El pensamiento Y me llama mucho La atención Este Salmo 137 Habla de un tiempo En el que el pueblo De Dios Se encontraba Bajo el cautiverio Babilónico Ellos habían Desobedecido a Dios Se habían alejado De Dios Si Y ellos habían sido Llevados en cautiverio Están pasando Por un momento De tristeza aguda La gran ciudad De Jerusalén Había sido invadida Devastada Saqueada Destruida Por Nabucodonosor Cerca de unos 500, 600 años Antes de Jesucristo Y fueron llevados En cautividad El pueblo de Dios En tres oleadas Pero al final de cuentas Fueron llevados Y el pueblo de Dios No había querido Escuchar la voz De nuestro Dios Se corrompieron Moral Espiritualmente Dios ya se los había Advertido Y aún así No hicieron caso Y ahora Se encuentran En el momento De lo que está Narrando el pasaje Se encuentran En Babilonia Estamos hablando Cerca de mil kilómetros Alejados de su ciudad De Jerusalén Mil kilómetros Te puedes imaginar Que de repente Mil kilómetros Son como de aquí Hermosillo ¿Quién conoce Más o menos la geografía? Que es para donde Yo me muevo Para mí Creo que de aquí Hermosillo Son mil kilómetros Pero para que se dé Una idea Esa es la distancia Y en aquel entonces No había carros Ni aviones Como los tenemos El día de hoy Entonces están En tierra ajena ¿Verdad? Y una experiencia Dolorosa Fueron consumidos Al filo de espada Sus jóvenes Fueron asesinados Sus jovencitas Fueron violadas Y sus niños Fueron azotados Contra las piedras Es lo que había Experimentado El pueblo de Dios Y aquellos Que intentaban Escapar Lógicamente De ese sitio De muerte Eran acorralados Por los edomitas Que festejaban La ruina De Jerusalén Pero al mismo tiempo Ellos preferían Morir a espada Que morir De hambre Adentro de Jerusalén Porque ya no había Alimento Y así estuvieron Tal y como el profeta Lo había anunciado Así estuvieron En cautiverio 70 años Mi hermano No estamos hablando De una semana Ni de una hora Ni de un año 70 años Estuvieron Bajo cautiverio Babilónico Tal y como había Sido anunciado Por todos los profetas Incluyendo a Jeremías Que le tocó Estar Insistiendo Inclusive Jeremías Estaba Mucho de su profecía La lanza Estando en prisión Porque Los reyes Y los líderes Lo metían a la cárcel Porque no les gustaban Las advertencias Que estaba lanzando Y los que regresaron De ese cautiverio Porque este salmo 137 Ya pasó el cautiverio Ya pasaron Los 70 años Ahora están de regreso Como quien dice En casa Y están haciendo Remembranza Están recordando Aquello Que sucedió En Babilonia Si es lo que está Sucediendo Se están acordando Cuando dejaron De cantar Mi hermano Déjame decirte algo Debo inclusive No decirte Quiero confesarte algo Y no, no creo El pastor se va a confesar Pero mire Envuelto por las circunstancias Por las preocupaciones El viernes Me di cuenta Ya le pedí perdón a Dios Me di cuenta Que había dejado De cantar Como antes cantaba No que dejara De creer en Dios No que dejara De cantar Había dejado De cantar Como solía hacerlo Y teniendo Una influencia Tan fuerte De mi esposa En casa Que siempre está Todo el día Hay música cristiana Mucha alabanza Y ella está cantando Y danzando Todo el santo día Que puede Pero yo me di cuenta Que algo había sucedido Aquí Y a la hora Que con este pasaje Yo sentí Que decía Dios He dejado De cantar Y sentí Que Dios Me dijo Quitaste Tus ojos De mi Y no significa Que tengamos Que estar en pecado Simple y sencillamente No es No es Necesariamente Dios El objeto De nuestra alabanza Y nos vamos Enfriando Ellos dejaron De cantar Y yo te pregunto ¿Has dejado De cantar? ¿Has dejado De alabar a Dios Por tus circunstancias? Por tus preocupaciones? Por tus problemas? Porque justo Es lo que Dios Quiere tratar Contigo y conmigo En esta tarde No dejes De cantar No dejes De cantar Ellos Al regresar A Jerusalén Están viviendo De esas remembranzas Amargas Están desenterrando El pasado Con dolor Están acordándose De cuando dejaron De cantar Cuando colgaron Sus arpas Sus instrumentos Musicales Ya el cautiverio Había terminado Pero las memorias Amargas Ahí seguían Y aquí empezamos A darnos cuenta De algo De lo que Dios Quiere tratar Con nosotros En esta tarde Porque tú y yo Nosotros Muy a menudo Somos asaltados Por las crisis Por los problemas Por las preocupaciones Por el estar ocupados No necesariamente En pecado Perdemos el gozo Y si no nos cuidamos Podemos amargarnos Porque estamos Permitiendo Que las circunstancias Determinen Nuestras emociones Y debemos tener Y debemos tener Mucho cuidado Que esto no suceda Y entonces Cuando las circunstancias Determinan mis emociones Ya no canto Y dejo de cantar Y Dios te dice No dejes de cantar No dejes de cantar Y cantar Me refiero Adoración Me refiero No tienes que estar A ronco pecho Como dice No tienes que estar Cantando a todo volumen Yo creo que podemos Podemos Cantar En la mente Podemos cantar Tarareando Podemos cantar Chiflando Porque me estoy Refiriendo A una alabanza En ocasiones Que las circunstancias Tristemente De repente Están las cosas Con menos presión O es un rato De descanso Que tenemos Y Lolo me dice Mi esposa Hoy estás gozoso Y le digo ¿Por qué? Porque estás chiflando Se fija Pero es que ese es el punto O sea Yo digo Entonces Si las circunstancias No lo ameritan Entonces no chiflo No canto No adoro Y yo creo que Esto es precisamente Lo que Dios quiere Tratar con nosotros En esta tarde Es fácil Lógicamente Cantar En Sion En Jerusalén Es fácil Cantar en la iglesia Aunque algunos Resisten Pero es relativamente Aquí todos estamos Cantando Todos estamos Alabando Tenemos la música El día de hoy Con una escenografía Medio rara ¿Verdad? Y dice ¿A qué hora va a salir El hipopótamo pastor? Le digo Ya salió Aquí estoy Ahí sí Pero de alguna Esta es la escenografía Del congreso Sube de niños Que tuvimos ayer No crea que así Va a ser la decoración De nuestra iglesia Yo quería que usted Viera y experimentara Un poquito De lo que nuestros niños El día de ayer Estuvieron recibiendo Era el circo De lo bueno Y lo malo En nuestro congreso Sube 2016 ¿Qué significa sube? Sé un buen ejemplo ¿Sí? Bueno ¿Y en qué iba? No debemos permitir Que las circunstancias Nos afecten Somos llamados Lógicamente Entonar cantos En medio de nuestro cautiverio En medio de nuestras circunstancias No dejes de cantar Mi hermano No dejes de alabar a Dios No permitas Que las circunstancias Te endurezcan Y te consuman Nuestra espiritualidad Mi hermano No debe resumirse O limitarse Solamente en el contexto De lo sagrado Nuestro canto Nuestra espiritualidad No es nada más Para cuando estamos Aquí en la iglesia Es las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 365 días del año Tenemos que estar Continuamente Adorando, alabando a Dios Con todo lo que somos Porque muchos Cantan en la iglesia Cantan en Sion Cantan en Jerusalén Cantan aquí Pero allá afuera No cantan Pero están amargados Y entristecidos Ante las adversidades Y problemas Tenemos que aprender A cantar Y te pregunto ¿Qué te puede dejar De hacer cantar? ¿Qué te puede llevar A no cantar? Porque al pueblo de Dios Dejaron de cantar Por los recuerdos Amargos de la crisis Ellos están Remembrando Estando en la cautividad Dice el versículo 1 Donde estábamos ahorita Leyendo Junto a los ríos De Babilonia Ahí nos sentábamos Sentábamos Y aún llorábamos Acordándonos de Sion Sobre los sauces En medio de ella Colgamos nuestras arpas Y los que nos habían Llevado cautivos Nos pedían Que cantásemos Y los que nos habían Desolado Nos pedían Alegría Diciendo Cantadnos Algunos de los cánticos De Sion ¿Cómo cantaremos Cántico de Jehová En tierra de extraños? ¿Cómo? No olvidemos Que el pueblo de Dios Se había desviado Se habían levantado Reyes malos ¿Se acuerda? ¿Se acuerda Que platicamos Hace poquito De Manasés? Y por Manasés ¿Se acuerda Que dijimos? Generacional Por Manasés El pueblo Está recibiendo Dejaron la ley De Dios Dios inclusive Había levantado Profetas Uno tras otro Enviando mensajes Advertencias Ellos los persiguieron Los mataron Los encarcelaron Porque no querían Escuchar la voz De Dios El pueblo Se corrompió Y como consecuencia Tal y como Dios Lo había anunciado Trajo Dios A Babilonia Y entregó Jerusalén En las manos De Nabucodonosor Y fueron llevados A tierra extraña Perdieron sus tierras Perdieron su patria Perdieron su libertad Perdieron sus familias Esto es una tragedia Esclavos en tierra extraña No quiero minimizar Las circunstancias En las que El pueblo de Dios Se encontraba El pueblo de Dios Se encontraba En una tragedia Era verdadera La tragedia Porque a veces No pasa nada Mi hermano No exagere No, si estaban En un problema ¿Cómo no? A mil kilómetros De distancia Sirviendo a otras gentes No pudiendo Regresar a casa Habiendo sido Despojados De todo Si la estaban Pasando difícil No perdamos De vista Esta realidad El punto es ¿Por qué Dejaron De cantar? La crisis La crisis es O las crisis De nuestras vidas Es lo primero Que provoca Que dejemos De entonar cantos Que dejemos De alabar a Dios Es lo primero Vienen los problemas Ellos están Fuera de casa Perdón Están Están enfrentando Número uno La crisis De la cautividad ¿Sí? Junto a los ríos De Babilonia Ellos están Donde no querían estar En un territorio En una tierra Que no querían estar Habían sido Inclusive arrancados De sus hogares ¿Sí? Y todo lo que ellos Amaban Y valoraban Había sido Arrebatado Violentado Perdieron Sus raíces Y dejaron De cantar Y dejaron De cantar Puede parecer Una justificación ¿Quién cantaría Ante circunstancias Como estas? ¿Quién cantaría? Y es lo que De alguna manera Quiere Dios Que no perdamos De vista Ellos no son libres Están siendo tratados Como cosas Como objetos Perdieron Sus bienes Sus casas Sus familias Su templo Su ciudad Su ciudadanía Fueron despojados Y el punto Está en que ahora Están impotentes Para revertir La situación Están impotentes A lo mejor Tú también Dejaste de cantar Y colgaste Tu arpa Tu guitarra Porque estás En donde no Quieres estar Haciendo lo que No quieres estar Haciendo Tu vida Se ha volteado De cabeza Y entonces Has dejado De cantar Has dejado De cantar Yo creo Que aquí Somos culpables Todos Pero además Dentro de esta crisis Había una apatía Colectiva No era La apatía De uno O dos O tres Si Imagínense Que de repente Todos los que estamos Aquí Todos estuviéramos Así El que entre Se contagia Como virus Había una apatía Colectiva Si Dice Nos sentábamos Nos sentábamos No era uno No era dos Eran Eran Todos O muchos De ellos Si La apatía Es un desánimo Crónico Que triste Que como cristianos Lleguemos al punto De vivir vidas Apáticas Pero lo más triste Es que Nos juntemos Con apáticos Y además Andemos contagiando A otros Para vivir vidas Apáticas La apatía Era colectiva Apatía Es la muerte De la esperanza Y tú y yo Tenemos una esperanza En Cristo La apatía Es la aceptación Pasiva De la derrota Ya no hago nada Estoy vencido Es como decretar El fracaso Apatía Es desistir O dejar de luchar Y decir Ya no voy a pelear Es darme por vencido Es aceptar El caos Como natural Apatía Es vivir Reconociendo Que la crisis Es inmutable Que las tragedias Son irremediables No hay nada Que hacer Ya que No puedo hacer Absolutamente nada Que puedo hacer Contra los babilonios Que puedo hacer Contra mis circunstancias Como puedo resolver Mi situación económica Si no tengo dinero O no tengo trabajo O mira nada más O como resuelvo Mi problema familiar O lo que sea Apatía 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 Ellos no estaban Ahí sentados Para armar Una estrategia Porque imagínense Que digan Ahí junto a los ríos De Babilonia Nos sentamos Para pedirle A Dios Dirección No nos dice Que le pidieron Nada a Dios Cuantas veces Tú y yo Caemos en esto En un estado No sé De crisis Que nos conduce A una apatía De tal manera Que es De comunidad De todo mundo Y nos olvidamos De pedirle a Dios Su dirección Hasta que de repente Alguien dice Oramos No le ha pasado No le ha pasado Estamos No que quien sabe Que hay que haber A lo mejor Hasta en familia Oramos Y es cierto Por ahí hubiéramos Empezado Pero ellos No se detuvieron Para orar Se detuvieron Para remembrar Amargamente Su pasado Ellos están Apáticos Contemplando Su miseria Quejándose Lamiéndose Las heridas Mi hermano Mi hermana Se necesita Un sueño Para soñar Se necesita Un sueño Para soñar Se necesita Esperanza Para esperar Y tú y yo Tenemos Un sueño De Dios Y esperanza De Dios Pero ellos Estaban resignados Como una especie De suicidio Comunitario Ya estamos Ya valimos Ya no servimos De nada Ya todo está acabado Ya no hay nada Que hacer Todos Todos Desanimados Y entonces No solo la apatía Sino viene La melancolía Dios santo ¿Ha conocido Gente melancólica? Córrele Aléjate O impon manos Dice Aún Llorábamos Están sentados En los ríos De Babilonia Se sentaron Ahí están Y aún Lloramos Dice Todo alrededor De ellos Está impregnado De dolor De tensión Y lo único Que hacen Es cantar Sí Pero Una Melodía De gemido Qué bonito Cantas Mi hermano ¿Te ha pasado? Mi hermano ¿Sabías Que se requiere Menos energía Para cantarle A Dios Que para quejarte? Pero tú No sé Qué voy a hacer Ahora Acércate a Dios Busca Cántale Cántale Aunque no sepas Cantar Cántale Aunque tengas Mala voz Cántale Cántale Se requiere Menos energía Menos esfuerzo Físico Para cantar Una canción Una canción Tarareársela a Dios En medio de tus circunstancias En lugar de estar Esperando Que a ver Quién Quién Te consuela Pero ellos se dieron Por vencidos Y tú y yo Cuántas veces Nos hemos dado Por vencidos En medio de nuestras circunstancias Y dejamos de cantar Y dejamos de cantar Mi hermano Yo te invito Que te sirva El parámetro Que usó Dios Conmigo Si no estás Cantando Entre semana Mi hermano Pregúntale a Dios Hay algo Que te está llevando A dejar de cantar Y ese no es El deseo de Dios No esperes A que todo te salga Como tú quieras Para empezar a cantar O seguir cantando Cántale en medio De tus circunstancias Cántale en medio De tu cautividad Babilónica Cántale 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 Aunque estés llorando Junto a los ríos Se acordaban De Sion Se fija Es todo lo que hacían Están sentados Juntos Llorando Acordándose De los buenos tiempos Es que yo me acuerdo Escuché Con mucha tristeza El día de hoy Platicando De una persona Que está Dejando De asistir Un poco A la iglesia Y me comentaban Que su argumento Era Que sentía Que como se había salido De su religión Sentía que Dios La estaba castigando Por haberse venido A esta religión Mi hermano Esta no es una religión Aquí proclamamos Una relación Personal Íntima Con el creador Del universo Esa es nuestra realidad Inclusive En los profetas Así dijeron Desde que dejamos Dicen los pecadores Desde que dejamos De ofrecer sacrificios A la reina del cielo Nos ha ido Como en feria Mi hermano Déjame decirte Aunque te esté yendo Como en feria No dejes de cantar No dejes de cantar Porque este es El Dios verdadero Este es el Dios verdadero El Dios del cielo El merece Toda nuestra honra Toda nuestra gloria Canta y sigue cantando En medio de tus circunstancias Debemos impactar Nuestro entorno Mire Observe este contraste Porque no sé Si te has fijado Hay dos personas Que pueden estar Bajo las mismas circunstancias Y uno Está contento Y el otro está triste Y dices ¿Cuál es el problema? Mire Ahí está todo el pueblo de Dios Están sentados Contra los ríos Ríos de Babilonia El Tigris Y el Éufrates El fértil creciente Si usted estudió secundaria Se va a acordar ¿Verdad? Toda la fertilidad De aquel entonces En un terreno Muy próspero Y ahí están sentados Ellos lamentándose Quejándose Acordándose Amargamente De todo lo que tenían Lo que han perdido Y como quisieran Regresar a aquello Y al mismo tiempo En ese mismo lugar Está un joven Llamado Daniel ¿Se acuerda? Y hablamos también De Daniel Y Daniel ¿Qué hacía Daniel? Tres veces al día Oraba ¿Sí? ¿Y qué hacía? Abría su ventana ¿Se acuerda que lo estudiamos ya? Abría su ventana Y él volteaba Hacia Jerusalén Y levantaba su oración Mi hermano La espiritualidad De Daniel No era geográfica No importa En qué terreno Te encuentres No importa En qué situación Te encuentres No importa Si estás en el santuario O estás en el taxi O estás en la banqueta O estás en tu casa O estás en el trabajo De tu espiritualidad No sea geográfica Que no sea circunstancial Y vaya Que Daniel Propuso en su corazón No contaminarse Y la verdad Es que fue lo que logró Impactó Su entorno Al grado Que fue uno De los líderes Más fuertes En la cautividad Babilónica Pero los Del pueblo de Dios Dejaron de cantar Dejaron de dar testimonio En Babilonia ¿Se imagina Qué hubiera sucedido? Además imagínense Vienen los babilonios Que no conocen a Dios Y dicen Oye Ustedes hablan Y oye Que ustedes cantaban Y todo Cántame una cancioncita ¿No? O sea Los babilonios No entienden Que la cancioncita Es una alabanza a Dios Pero ahora imagínate Qué hubiera sucedido Imagínate un panorama Totalmente diferente Al que sucedió Que de repente Dijan Sale A ver Tú la primera Y yo la segunda voz Y a ver Un arpa Tráete una guitarra Y una batería Y un pandero Vamos a enseñarle A esta gente Cómo se adora a Dios Qué hubiera sucedido Con el pueblo babilónico Si se hubieran encontrado Con un pueblo Que adoraba a Dios A pesar de las circunstancias Mi hermano hubieran dicho Yo quiero conocer ese Dios Y esto es algo Que tenemos que entender Fue lo que hizo Daniel ¿Se acuerda? El mismo rey dice Ese Dios A quien tú sirves Y que puede librarte Lo te libró Sí o no ¿Se acuerda? No perdamos de vista Esta realidad El pueblo de Dios Tenía una religiosidad fuerte A veces somos muy religiosos Ellos tenían El mejor sistema doctrinal Del mundo Además habían sido testigos De mover milagroso Portentoso Del poder de Dios Testigos presenciales Muchos de ellos Pero ahora su religiosidad Está muerta No cantan No cantan Porque están en crisis Ellos solo cantan En sillón Cuando las cosas están bien ¿De cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? Porque este es el llamado Que Dios quiere hacer A nuestra vida Necesitamos transmitir El amor y el poder de Dios En nuestro entorno Allá afuera Allá afuera ¿Cómo recuerdo? Tu marido Yo sabía cuando ya venía Tu marido Donde quiera que me lo encontraba Él estaba cantando Donde quiera Todos los que conocimos Elías Ahí viene Elías En la oficina Ahí viene Elías Ahí viene Elías Ya sabíamos por qué Porque el hombre andaba cantando Y no empezaba a cantar Cuando iba a entrar a la oficina Donde te lo encontraras Estaba cantando Yo creo que esto debe caracterizarnos Algo puede provocar A los demás Debemos aprender a cantar En tierra extraña No ante los logros De la historia No cuelgues tu arpa No tires tu guitarra Ni tu pandero No dejes de cantar Que tu fe no sea circunstancial Que tu fe no sea geográfica Pero No solo las circunstancias Como acabamos de ver Los llevaron a dejar de cantar Hay un segundo factor Bien importante Que aquí también viene Dios Con toda su fuerza Le voy a invitar a que diga Dame Dios Lo que tienes para mí Te prometo Perdonar al pastor Y ponerlo en acción Ok Segunda causa Ellos dejaron de cantar Porque no habían perdonado Dejaron de cantar Porque no habían perdonado Mi hermano Tenemos Muchas cuentas pendientes A mucha gente No hemos perdonado Nos han dañado O nos sentimos dañados Y no hemos perdonado Miren lo que dice El versículo 5 De nuestro Salmo 137 Si me olvidare de ti Oh Jerusalén Pierda mi diestra Su destreza Mi lengua se pegue A mi paladar Si de ti no me acordare Si no enalteciere A Jerusalén Como preferente Asunto de mi alegría Pero mira lo que dice El versículo 7 Para que vea Que suena muy espiritual Oh Jehová Recuerda Contra los hijos De Edom El día de Jerusalén Cuando decían Arrasadla Arrasadla Hasta los cimientos Ay Dios Así como en pocas palabras Dios No se te olvide Ejecútatelos Acábatelos No le han pedido Nada a Dios Se fija Están sentados En los ríos De Babilonia Están cantando Le están pidiendo Que cántense Están lamentando Están llorando Están diciendo Cómo es posible Que me pidas que cante A Dios no le han dicho nada Y cuando voltean Sus ojos a Dios Dios Échatelos Estás fijando Que a veces así Consumimos Señor hazme justicia Señor interven En esta situación Y Dios dice Ya quiero Me buscaste ¿Por qué no me adoras? ¿Por qué no me alabas? ¿Por qué no cantas? No dejes de cantar Porque estás Sin perdonar Y a lo mejor Estás esperando Que Dios Actúe Y haga tu justicia O la cumpla Si tu espiritualidad Interrumpe tu cántico Mi hermano Ante la injusticia Y la opresión Esa espiritualidad No es verdadera Porque a veces Somos así Justos No es que esto Es una injusticia Algo tenemos que hacer Y dejas de cantar No dejes de cantar No dejes de cantar Si andas colgando Tus arpas En tierra extraña Porque cuando andas Alejado en los problemas Eso no es una espiritualidad Verdadera Si tu liturgia Es solamente Adentro de los Paredes De un templo Eso no es Es una verdadera Espiritualidad Y el canto Muestra Nuestra Espiritualidad En cierto grado Algunos viven Espiritualidades Místicas Aquellas que Fuimos a un encuentro Y regresé Ahora si Sabrán Quien soy yo Se ha fijado Lo he escuchado No creo que lo estoy Inventando Y ahora si Verdad Y a la semana No sabemos Ni quien fue Muchos viven Así una espiritualidad De mística De monte De vigilia De campamento De congreso Solo le pido A Dios Que muchachos Que regresaron Del congreso Del campamento Hace dos semanas Por favor No dejen eso Que comprometieron Con Dios Oye yo pude ver El día de ayer Tanto, tanto Voluntario Sirviendo Y entre ellos Tanto jovencito Oh como Mire Se aplica tanto Me decía ahorita Nuestro hermano Luis Felipe Se aplica tanto Al tema de la semana pasada Generaciones ¿Sabe que estaba observando? Muchachitos Siendo guías De los niños Que cuando fueron niños Ellos Estuvieron en un sube Se sabían las canciones Yo digo ¿Quién se las enseñó? Las aprendieron En congreso sube Eso es transmitir Generaciones Y Dios va a seguir Obrando y moviéndose De esa manera No dejes de cantar Pero regresando al perdón Es tan importante Este pasaje Acabamos de ver Esta parte Está repleta de violencia De deseos De venganza Inclusive Eso es lo único Que les impulsa A hablar con Dios Que triste Que lo único Que te impulse A ti Para hablar con Dios Sea Venganza Castigo Para el opresor Que triste No digo Que no pidas Que Dios intervenga Pero que Ese sea lo único Ellos estaban Amargados Llenos de odio Y para acabarla De amolar Sus opresores Están contentos Y les dicen Cántame una cancioncita Están viviendo Una espiritualidad En amargura Y somos culpables Cada uno De nosotros Ellos están viviendo En base a lo que fue A lo que era A lo que pasó A lo que aconteció Pero ya no es Ya pasó No minimizo Y tal No es así Que Dios intervino Pero Dios intervino Contra los edomitas Y contra los babilónicos No porque ellos pidieron Sabías tú Que inclusive Había ya Profecía El profeta Abdias Es un profeta De una sola página De la Biblia Abdias profetizó En contra De los edomitas Y justo dice Porque tú te alegraste Cuando tu hermano Estaba siendo llevado A cautiverio Y por lo tanto Ahora te toca a ti Dios de todas maneras Va a hacer su justicia Deja que la haga Pero tú perdona Tú perdona Te has llegado Como traemos Es que no Si tú supieras Lo que me hizo Y hace cuánto No que hace 40 años Y que seguimos O sea por el amor de Dios Hemos dejado de cantar Porque no sabemos perdonar Hay personas que Sabías que hay personas Que se han alejado De la iglesia Así porque dicen Ay ya vino El fulanito para acá Digo no es posible Que podamos sacrificar Nuestra espiritualidad Solo Porque no sabemos Perdonar Y ellos están viviendo Y ellos están viviendo En tranquilidad Aún y cuando están En cautividad Pero están viviendo En el pasado Un recuerdo Nostálgico Del ayer Les roba el entusiasmo Para vivir el presente Hoy es que estos Edomitas Me platicaron Supiste el hijo De la fulanita Cuando salió Los edomitas Lo mataron De veras Si Como se llamaba No se Pero por ahí supe Muchas veces así somos Y estamos culpando 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 Pero nos han hecho daño Hay gente que nos ha hecho daño Suelta Mi hermano El perdón Es una decisión Yo no puedo perdonar Hasta que sienta Que debo perdonar Porque entonces Nunca voy a hacerlo Yo decido Perdonar Porque Dios Me ha dicho Que debo perdonar Y entonces Decido Te perdono En el nombre de Jesús Pero no es hasta Que me emocione Y lo sienta yo Ellos ahora El pueblo de Dios Están viendo el mañana Como haciéndose socios De la tragedia En realidad es eso Quieren que la mañana Llegue para matar Para arrasar Para destruir En realidad ellos Quieren un holocausto El futuro De ellos es el odio Y lógicamente Profetizan lo Irremediable Ningún intento Hay de ellos Para perdonar A sus opresores Sueñan con una Destrucción Inmediata De los sedomitas Va en contra De toda Espiritualidad A los sedomitas ¿Sabe quiénes eran Los sedomitas? Si usted Regresa en la historia Un poco Está Abraham ¿Se acuerda de Abraham? Tuvo un hijo De la promesa Con Sara Isaac Isaac tuvo Dos hijos Gemelos ¿Se acuerdan? Jacob y Esaú Esaú es sedom Y de ahí De Esaú Vienen los edomitas Así es de que Vienen De Jacob Viene el pueblo De Dios Y de Esaú Vienen los edomitas Y aún así Siguieron peleándose A muerte Otra vez hablando De las generaciones Pasan generaciones Y generaciones Y el pleito Original de dos hermanos Está siendo transmitido A las generaciones De todos Dos pueblos Completos Y han perdido Su capacidad De amar Y de perdonar Están presos Del día De la tragedia Del día Del dolor Del día De la masacre Se acuerdan De la cobardía De los sedomitas De la injusticia No perdonan No tienen paz No se olvidan De ese día En el que fueron agredidos Ay te lo tengo guardada Dice Dios Mía es la vengancia Deja que Dios Yo pagaré Dice Dios Debemos perdonar No dejes de cantar Porque no has perdonado Y no solo se acuerdan De ese momento Si Sino también De las palabras Que fueron emitidas No solo la agresión Sino las palabras Y ahora van contra Babilonia No solo contra los sedomitas Ahora contra Babilonia Y dicen Arrasadla Que nos dijeron Que la arrasaran Y dice De alguna manera Hasta los cimientos Dice Oíste Dios Que eso dijeron Eso desearon Para nosotros Ellos están guardando En sus mentes Y sus corazones Todas las ofensas Y las amenazas Te has fijado Que a veces así somos Es que yo me acuerdo Que el otro día Estaba nublado Y me dijiste Y luego hiciste Y luego volteaste Y luego levantaste una mano Y luego el otro Y el dedo Así somos Muchos así Están viviendo El día de hoy Un marido Un marido Que te ofendió Que te golpeó Que te abandonó Una esposa Que a lo mejor Te fue infiel No sé Por ese hijo Que se metió En drogas O se fue del hogar Por la traición De un amigo Por la traición O el engaño De un socio Y viviendo Solamente esperando El día De la desgracia De los demás Ay pero Nomás estoy esperando Que te toque Chiquito En lugar de cantar Canta y deja Los asuntos De Dios Para Dios Si Tienen un enfoque Totalmente equivocado De lo que es El plan de Dios Si es cierto Que la violencia Es un motivo Para llorar No estoy diciendo Que no Para entristecerse No para estar feliz Y gozosos Pero ellos Se voltearon Hacia la venganza Quieren vencer Mal El mal Con el mal Pagar odio Con odio No quieren perdonar Inclusive ¿Sabes que me sorprende? No solo desean El pago De la afrenta En contra De los que los dañaron Sino hasta Están pidiendo El pago El castigo Sobre aquellos Que no les hicieron nada Están pidiendo Que los hijos De los Los niños De los Babilonios Sean estrellados Contra la piedra Oigan Esto está bien cruel Analícelo ¿Qué les hicieron Los niños Babilónicos Al pueblo de Dios? Nadie Ni cuenta Se dieron De lo que había pasado Nada Yo creo que nada Ah pero también Que a tus hijos Bienaventurados Aquel que agarre A tus niños Y le pengan Contra las piedras Y los descalabre Y los mate Que lindo Pueblo de Dios Y a veces Así somos Ahí vamos En contra Inclusive Ya no de quien Nos hizo daño Se ha fijado Que a veces Así hay Por generaciones Que es que Que el tío Del tío Del abuelo Del primo Del hermano Del sobrino De por acá Ese Y todos se odian Pero por qué No es que si tú Supieras Y están acarreando Y no se ha fijado Que a veces Dos familiares Que no se pueden ver Ni pintados Y no se han hecho Nada uno al otro Simple y sencillamente No se pueden ver Ni pintados Como consecuencia De que en sus Antecesores No hubo Un perdón Que liberara Las consecuencias También esto Es generacional Como estuvimos Viendo el domingo Pasado Ellos tenían Una relación Institucional Con Dios Y no una relación Personal Relación Personal La bendición De ellos No viene de Dios Viene de Jerusalén Es lo que están buscando Ellos sienten Que estando en Jerusalén Todo va a estar En orden Y por eso Están hablando De Jerusalén Y la única vez Que ellos se acuerdan De Dios Es para pedir Destrucción De sus enemigos Muchos Muchos Viven Defendiendo Su religión Pero no tienen Intimidad Con Dios Me preocupa Recuerdo Al estar Caminando Por las calles Usted creo que Le ha tocado Y miren Mi objeto No es criticar Solo señalar Una realidad ¿Cuántos de nosotros No hemos visto Letreros en las casas Afuera Que dice Este hogar Es un hogar Católico No venga A molestarme Viven O sea Defienden La muerte De su religión Y yo me pregunto ¿Cómo estará La espiritualidad? Porque tenemos Que aprender A perdonar Tenemos Que aprender A perdonar Mi hermano Que las circunstancias En tu entorno No te obliguen A dejar De cantar De alabar A Dios Y debemos Llegar al punto De pedir A Dios Que nos revele Y tomar La decisión De perdonar Perdonar Es una decisión No estés Esperando Que Dios Hazme Que yo pueda Perdonar No Decide Te va a decir Dios Decide Perdonar Porque al final De cuentas Creo yo En el enfoque Positivo De todo esto Tenemos Muchos motivos Para cantar ¿Verdad que sí? Tenemos Muchos motivos Ellos estaban En cautividad Pero tenían Muchos motivos Para cantar Pero no están No están viendo eso Y también Cuando tú y yo No nos fijamos En los motivos Verdaderos Para cantar En las bendiciones De Dios Dejamos de cantar Dejamos de cantar Porque no Estamos atentos A lo que sí tenemos ¿Se acuerda Aquella viuda Con el profeta Y el profeta Le dice ¿Qué tienes mujer En casa? Y dice No tengo nada Más que esta vasaca De aceite No dejes De cantar Dale gracias A Dios Por lo que sí tienes Porque Dios Te ha bendecido Aún en medio De tus problemas De tus circunstancias Dios Ha bendecido Tu vida Y se ha mostrado Poderoso En tu diario Vivir Ellos tenían Alimento Tenían sombra Para descansar Están sentados Imagínate que digas Voy a pasármela Todo el día sentado Y que me digan Que cante Y no quiero cantar Oye aquí sí Que no estaban trabajando Yo no sé Dios nos invita A cantar En la agenda De lo absurdo En la agenda De lo absurdo ¿Se acuerda Pablo y Silas En prisión Ahí en Hechos 16? Están en prisión Están encadenados Y se ponen a cantar No cantaron Una vez que fueron liberados Cantaron Y luego fueron liberados El mismo Jesucristo Aquella misma noche En la que fue entregado ¿Sabe qué fue lo primero Que hizo Al estarse reuniendo En esa santa cena En esa última cena Con sus discípulos Cantaron el himno Jesús Sabiendo que va a ser Sacrificado Azotado Crucificado Asesinado Y dice Vamos a cantar Un himno Vamos a cantar Un himno Ese es el ejemplo Que Jesús Nos deja Precisamente Nos dice El apóstol Pedro ¿Verdad? Que Jesucristo Nos dejó ejemplo Para que sigamos Sus pisadas Para que sigamos Sus pisadas Y dice Quien cuando le maldecían No respondía Con maldición Y dice Y cuando padecía No amenazaba Sino que encomendaba La causa Al que juzga Justamente Ese es el ejemplo De Jesús Suelta Mi hermano Perdona Al que te ha dañado Perdona Al que te ha dañado Este es el llamado Que Dios está haciendo A nuestras vidas Y termino Y termino diciéndote Mi hermano No dejes de cantar En medio de tus circunstancias Difíciles La vida no es fácil La vida es injusta Está llena de dificultades No dejes de cantar Adora a Dios En medio de la dificultad En medio de tu cautiverio De cautividad Adora a Dios Y no permitas Que el resentimiento Por lo que los demás Te han hecho Te prive La bendición De adorar a Dios Mejor sabes que Hasta puedes hacer ¿Se ha fijado Que a muchos A los niños Ahora estamos enseñándoles El Salmo 139 Para que lo Lo repitan aquí En el día de la Biblia En agosto Y en muchas ocasiones Se aprenden de memoria Cantando No sé si usted se fijó En la graduación Del año Del domingo pasado Los niños se sabían Los nombres de los libros De la Biblia cantado Y entonces usted puede decir así Como hacen los niños ¿Se acuerda Cómo se aprendían las tablas? Dos por dos son cuatro Dos por tres son seis Dos por cuatro ¿Cuánto es dos por cuatro? Ahí sí ¿Sí me doy a entender? Igual, ¿sabe qué? Así puedes Ponte a cantar Y dice Señor Yo perdono a mi esposo Señor, yo perdono a mi esposo Te doy gloria Es que sabe que tenemos Que accionar El perdón Es una decisión Mi hermano Haz un lado Tu perspectiva De las circunstancias Decide perdonar A tus opresores Y observa Y concéntrate En lo que Dios te ha dado Y empieza a cantar Empieza a cantar No te vas a sorprender Que al empezar a cantar Algo va a suceder en ti Vas a empezar a recibir La libertad De haber perdonado Y vas a empezar A tener una perspectiva De lo que sí tienes A tu alrededor Que Dios te ha llenado De bendición ¿Está alguno Entre vosotros Afligido? Dice Santiago Haga oración ¿Está uno triste? ¿Verdad? Haga oración Pero si estás alegre Cante alabanzas ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos Y oren por él Ungiéndole Con aceite En el nombre del Señor Pero mi hermano Dios es lo que quiere Que hagamos Que no imitemos Al pueblo de Dios En Babilonia Y que en medio De nuestras circunstancias Podamos Alabarle Cierra tus ojos Mi hermano Cierra tus ojos Si tú Estás sintiendo En tu mente En tu corazón Venir la idea De una persona Con la cual Tienes algún resentimiento Alguna cuenta pendiente Sientes que te ha dañado Que te hizo algo Que te la debe Mi hermano No dejes de cantar Y yo te invito A que ahorita digas En el nombre de Jesús Decido perdonar A fulanito A fulanita Pero toma la determinación En el nombre de Jesús Hazlo, hazlo No lo descuides Perdona, perdona Suelta, suelta Dile Señor Yo no puedo perdonar Pero quiero ser obediente Y tomo la decisión Tomo la decisión Porque quiero cantar Quiero alabarte Con libertad Y mi hermano Quita tus ojos De tu problema De tus circunstancias En lugar de estar sentado Quejándote Lamentándote Y amargándote Pídele a Dios Una estrategia Cántale diciendo Señor Muéstrame Muéstrame Por donde ir Que hacer Oh Padre bendito Te doy tantas gracias Por tu favor Por tu misericordia Por este tiempo Señor Que aún en un pasaje Complicado Tu Señor Nos hablas Nos hablas Gracias Padre Por tu palabra Y te pido Señor Que nos lleves A ese punto De perdonar De perdonar Perdonamos en el nombre De Jesús Y perdónanos Mi Dios Por estar concentrados En nuestras tragedias Y porque hemos dejado De cantar Te alabamos Mi Dios Te glorificamos Y aunque no sepamos Cantar Queremos adorar Y bendecir tu nombre El nombre de Jesús Oh mi hermano Dile te adoro Dios Te adoro Dios Te alabo En medio de mis circunstancias No importa Lo que estoy experimentando Dile, dile, dile No importa